¿Qué tal Juego Amigos? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque tenemos el nuevo álbum de Miraculous Así que vamos a ver que nos depara Miraculous, lo más genial, a resolver lo que andan mal Y como les comentaba Juego Amigos, tenemos el nuevo álbum de Ladybug Es el tercero que Panini nos trae, pero siempre traen cosas nuevas, detalles interesantes Entonces traen unos stickers especiales para tus cuadernos o para esta sección Pero aquí está padrísimo para relacionar los akumas con cada uno, su ícono Recordemos que actualmente Ladybug ya les presta ciertos amuletos Y aquí podemos relacionar qué amuletos de cada uno Escoge a un aliado en el que confíes para pelear contigo en esta misión Vamos a ver un poquito el álbum Viene nuestro querido Adrian Este que es como de notas Es un poquito de toda la historia de estas nuevas temporadas de Ladybug Vamos a ver cómo están las estampas Y aquí está Cada sobre cuesta 12 pesos Esta caja trae 50 sobre Y vamos a lo divertido del día ¡Abrirlos todos! Ok Estas son las primeras especiales de textura No sé si la alcanzan a ver Viene con glitter ¡Qué padre se siente! Las normales Ok ¡Qué padres están! Y justamente lo que les decía Ya está todo el equipo aquí Vamos a ver ¡Qué bonito! Estas son las otras que les digo Que es o para pegar en sus cuadernos Lugares especiales O hacer más bonito el álbum También sirven Cuando los akumatizan Miren Miren Y Ladybug Más y más y más Vamos a abrir Más y más y más Ah miren Estas son otras especiales Que son justamente Las que estamos acostumbradas Cromadas O de holograma Vean que padres están Y también hay otra modalidad En estas últimas temporadas Que ya tienen poderes extras Dándoles comida especial Aquí Tiki Tiene el poder de Agua, hielo Y demás Los vamos a ver en el álbum Están padrísimos Vamos a ver hasta dónde Llegamos con una caja completa Que se va a poner ¡Bien! A mí me gusta más Acomodarlas todas Y una vez que estén todas listas Ahora sí Proceder a pegarlas Y bueno Ahora sí Vamos a empezar De atrás para adelante A pegar ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! En serio Esta es mi favorita Me encanta Es increíble Y ya podemos empezar A ver ciertos patrones Esta tiene como Los brillitos extra Por así decirlo Entonces Todas las que sean Así Con los cuadritos Y todo Podemos pensar Que son las especiales Y bueno Juegos amigos Ya casi Terminamos Bueno Casi Medio casi Y estoy muy emocionada Porque realmente Faltan muy pocas No sabía bien Para dónde eran estas Estas son de La parte central Que es pues como un Folder Para hacer tus tareas Una cosa así Entonces vamos a ver De aquí tenemos Poquitas Así que pues Va a ser más rápido M3 Que es ella Y mi 4 Marinette Tiki Todas las estampas Pegadas Vamos a hacer el conteo Rápido De cuántas nos faltan Y empezamos 7 Faltan Y 4 De las especiales 11 Y bueno Estas Si o no Si ustedes las quieren Coleccionar completas Ya es Decisión de cada uno Porque estas son Las adicionales Sueltas para Pegar en el álbum Para pegar En esta parte Del folder Ya ustedes lo decidirán O pegarlos en Cualquier cosa que tengan Para traer a Ladybug Todo el tiempo Yo estoy muy emocionada Porque faltaron Muy poquitas Y recordemos Que Panini Tiene esta super opción De pedir máximo 20 Los héroes de Miraculous Nos los presentan A los 5 Están hablando De cuando Los reclutó Marinette a todos Cuando convocó A todos Porque los requería Aquí está Empezamos con Ladybug Aquí está la hora De la transformación Cómo se transforma Cuál es su prodigio Aquí un gatito Cat Noir Con la plaga Cómo se transforman Los poderes Y justamente Aquí empezamos Con los nuevos compañeros Que ellos Únicamente Tienen un ratito Su Akuma Para ayudar A Ladybug Y aquí está justamente La mejor amiga De Marinette Alia Que tiene A Trix Y se convierte En Reynador Aquí solo contamos Con 5 Ya son más Los que hemos Visto Está padre Nino Que es el mejor amigo De Adrien Pero no le digan A nadie Porque su identidad También es secreta Y aquí está Nuestra querida Reina Abeja Que ya habíamos visto A Chloe Como anti-bug Es interesante Y también Como ella Se hace público Como otros superhéroes Que conocemos Que dice Yo soy Y a mí Me respeto Y pues aquí vamos Con los malos Con Hakmo ¿Quiénes son los más malos De Malalandia? Aquí están Aquí están Todos los accesorios Y cada uno Tiene Una diferente Protector Quiénes son Dónde están Ya ahorita Vimos que Con cierta comida especial Adquieren nuevos poderes Está muy tierno Está muy bonito Es un resumen De la temporada De otra forma Que nos ayuda A recordar cosas Tiene muchas actividades Pues me encantó Espero que ustedes También Yo soy Luz Y nos vemos A la próxima Con más de juegos Juegos webes Y coleccionables Compartan el video Denle un like Suscríbanse Y todas esas cosas Kawaii Los quiero Bye bye Subtitulado por Jnkoil